El gobernador de Puebla, Tony Gally, está próximo a concluir su administración como mandatario, por lo que presentó resultados de los 22 compromisos que hizo durante su campaña. A través de sus redes sociales, el mandatario anunció que su palabra fue cumplida, ya que en menos de 22 meses, entregó los resultados que ofreció en sus 22 compromisos del plan para Puebla. Tony Gally aseguró que seguirá trabajando por el bienestar de las familias de todo el estado y recalcó, Puebla sigue cumpliendo. En un video, el gobernador resaltó los siguientes compromisos cumplidos durante su administración, exámenes de detección oportuna de enfermedades de niños y niñas garantizando su pleno desarrollo. Atención a más de un millón de indígenas que se encuentran en las siete regiones del estado. Atención medica las 24 horas del día en los 217 municipios poblanos y más de un millón de consultas. Puebla, es referente nacional al implementar el título electrónico reduciendo el tiempo de trámite a tres días hábiles, y la cédula profesional de cinco meses a cinco minutos de entrega. Palabra cumplida. En menos de 22 meses, entregamos los resultados que ofrecimos en nuestros 22 compromisos del plan para Puebla. Sigamos trabajando por el bienestar de las familias de todo el estado. Almohadilla Puebla sigue cumpliendo. PIC.twitter.com barra QLSVMXJMMM Tony Galli, arroba Tony Galli, no gubender 26, 2018 Otro de los compromisos de Tony Galli fue la creación de 1.005 mil nuevas empresas. También, la instalación de 1.000 cámaras en la ciudad y 20.000 nuevas luminarias. Intervención en todas las escuelas de Puebla. Entrega de 22.794 créditos a la palabra, 3.000 profesionales en seguridad pública, y la regularización para más servicios públicos en más colonias poblanas. La construcción de un cuartel metropolitano, la creación de atención a personas con discapacidad, así como el primer lugar en transparencia y un manejo responsable del presupuesto municipal. Una coordinación especializada para la prevención de violencia contra las niñas y mujeres. Asimismo, botones de pánico en transporte que brinda más seguridad, acceso al agua, implementación de bases cero en trámites de competencia estatal para la apertura y expansión de empresas, entre otros. Foto, Hilda Ríos barra Cuarto Oscuro Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook. ¡Suscríbete al canal!